Bien, aunque parezca difícil empezar una clase de yoga, siempre hay un comienzo. Y aquí, en cambio constante, hoy vamos a hacer esa clase que todo el mundo desea porque te relaja, te sientes mucho mejor, pero dicen que es como muy complicado. Mira, Pablo se ha puesto detrás. Es que yo no he dado nunca en mi vida una clase de yoga y no quiero fastidiar la clase. Esto es para que la gente se apunte y entonces esté al pequeño Buda. Mira, él sabe. Y de todas formas vamos a hacer ejercicios muy simples para que todo el mundo se pueda unir. Lo que queremos es enlongar nuestro cuerpo, tener más flexibilidad, hacer un trabajo de cuerpo y de mente, empezar a respirar, notar todos nuestros órganos, nuestros músculos internos. Vamos, que vamos a ser conscientes de cualquier movimiento que hagamos. Y de verdad que lo vamos a hacer muy sencillo para que todos podamos, ¿verdad Noé? Sí, todos vamos a poder. Nos viene bien. Claro que sí, nos viene muy bien. Vamos a estirar también cadera, bueno, todo el cuerpo. Empezamos con esta posición que es la posición de indio. Lo más importante es que tengamos pegados los isquiones, ¿vale? Que son estos huesos que tenemos en el culete, que notemos que están bien pegados, ¿vale? Para ello, nuestra espalda tiene que estar recta, ¿bien? Nuestros hombros hacia atrás y nuestro pecho sonriendo, que es como se suele decir, ¿vale? ¿Nuestro pecho sonriendo? Sí, mirando para adelante, sonriendo, luciéndolo, vamos. Y respirando profundamente, ¿vale? Sonríe, Pablo. Me están sonriendo los pechos de una forma que... Sacad esa sonrisa de todo, del pecho, del cuerpo. Notamos que estamos relajados. Y que se nos hinche nuestra caja torácica, ¿vale? Porque así empezamos a activar toda nuestra musculatura interna. Notamos como se mueven nuestros órganos, ¿vale? Y ahora empezamos subiendo nuestros brazos hacia arriba. Queremos estirar la espalda mucho, 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 mucho. Tocar el techo. Y bajamos. Cogemos aire. Soltamos, bajamos. Venga, una tercera. Ahí, estirando. Y ahora nos vamos a una posición muy cómoda, con uno de nuestros brazos apoyado aquí en el lateral y el otro subiéndolo, ¿vale? Estirando hacia el lado, apuntando, ¿veis? Con la punta del dedo lo más alto que podamos, así, en diagonal, ¿vale? La otra mano apoyada. Muy importante, acordaros de los isquiones. No los levantéis porque entonces nos vamos para el lado. No, tenemos que ejercer cierta presión aquí en la cadera para mantenerlos pegados al suelo, ¿vale? Vamos allá. Siempre que sea una posición cómoda. El otro brazo. El cuello. Intentad que todo siga la misma línea, ¿vale? No forcéis. Bien. Bajamos. Y vamos a nuestra primera postura de yoga, que sería el gato. Bueno, me voy a poner aquí, así para que me veáis, ¿vale? La punta de los dedos apoyada, ¿vale? Todo el empeine apoyado. Vale, bueno, me voy a poner esto así para que veáis el movimiento que queremos hacer, ¿vale? Un gato. ¿Qué hace un gato cuando se enfada? Se enerva y mete la espalda hacia adentro, ¿vale? Nos metemos toda la espalda hacia adentro, ¿vale? La subimos para arriba. Apretamos nuestro ombligo. Y cuando soltamos, soltamos el aire también. Venga, otra vez. Cogemos aire. Nos encogemos subiendo la espalda para arriba. La cabeza para adentro. Soltamos el aire, ¿vale? Tenéis que llevar el movimiento de una forma natural, nada exagerada. Y, como veis, también trabajan mucho nuestras escápulas. Cuando estoy aquí abajo, las escápulas están juntitas, ¿vale? Y cuando estiro, se abren. Totalmente. ¿Veis? Es una extensión y una flexión de la espalda. Vale. ¿Qué sería de los gatos y los perros? Pues vámonos a la posición de perro. Mira, las puntitas de los pies. Las puntitas así, apoyadas. Levantamos nuestras rodillas un poquito. Y ahora que las tenemos levantadas, deslizamos nuestro cuerpo hacia detrás, ¿vale? Las caderas hacia detrás. Y una vez que las tenemos detrás, levantamos el culete. Venga. Ahí. Y metemos la cabeza hacia adentro. Es como una pirámide, ¿vale? Es como un... Ay, que me resbalo. Así. Vale. Venga, bajamos. Y lo hacemos otra vez. Despacio. Que hoy no tenemos ninguna prisa. Otra más. Venga. Levantamos nuestras rodillas. Cadera hacia detrás. Y levantamos el culo. ¿Veis? Que se nota cierta tiranteza en las piernas. Como nos tiemblan un poquito. Porque las estamos trabajando. Venga. Vale. Pues nos relajamos. Y nos vamos levantando. Así. Vale. Y hacemos un saludo al sol. Venga, vamos a ponernos otra vez aquí para que nos veáis. ¿Vale? Las piernas siguen estando un poquito flexionadas. Saluda al sol. Venga, bajamos otra vez. Subimos. Cogemos aire. Otra vez me voy a poner de perfil. Porque ahora vamos a trabajar un movimiento de equilibrio. ¿Vale? Una pierna adelantada. Por ejemplo, la izquierda. Empezamos con esta. Y ahora echamos todo nuestro peso de la rodilla hacia adelante. Una vez que hemos echado la rodilla hacia adelante, nos acompañamos de nuestro tronco. Nuestras manos y levantamos la pierna de detrás. ¿Vale? Bajamos como si fuera una tabla. ¿Vale? Y nos mantenemos con ese equilibrio. ¿Vale? Bajamos despacito. Eso es. La otra pierna. Adelantamos. Seguimos el movimiento con nuestro tronco. Y aguantamos un poquito. Lo que podamos. Bajamos. Y otra más. Venga. Perdonad que no hable mucho ahora, pero es que tengo que concentrarme en el movimiento. Bien. ¿Otra más? Sí. Venga. Vamos allá. Cada uno a su ritmo. Volvemos. ¿Vale? Venga. Bueno, vamos a estirar un poquito. Ahora, otra vez de perfil. Las piernas flexionadas de nuevo. Bajamos. Ponemos nuestras manos detrás. Enlazamos. Y subimos. ¿Vale? Subimos el culete. A medida que subimos también los brazos. ¿Veis? Que se queda casi en perpendicular al suelo. Venga. Otra vez. Bajamos. Desflexionamos las rodillas. Y volvemos a subir. ¡Ay! ¿Qué tal? Bien. Se nota que se estira todo. Vale. Bueno, la siguiente posición se llama el guerrero. Y empezamos también mirando hacia un lado con la pierna flexionada. ¿Veis? Los brazos los estiramos. Y giramos. ¿Vale? Esta pierna, este pie sigue mirando hacia un lado. Pero este lo hemos girado. Mirando de frente. ¿Bien? Vale. Pues una vez que estamos aquí, estiramos nuestro brazo. Venga. Dos. Cuanto más podamos, pues muchísimo mejor. Más trabajamos. Tres. Aguantamos. Aguantamos. Nos apoyamos. Y levantamos el brazo contrario. Ahí. Estirando bien. Venga. Ahora lo vamos a hacer con la otra pierna. En el otro sentido. Pierna derecha flexionada. Estiramos brazos. Y dibujamos esta postura. ¿Vale? Una vez que estamos aquí, inclinamos nuestro tronco. Dos. Tres. Aguantamos ahí. Bien. Apoyamos nuestra mano. Y levantamos el brazo contrario. Ahí. Bien. ¿Os acordáis de las planchas? Somos unos expertos en planchas. A estas alturas, sí. Claro. A ver. Pues nos ponemos en la plancha fija. ¿Vale? Y vamos a doblar nuestros brazos. Para ir a la posición de cobra. Baja un poquito el culo. Ahí. Bajando el culete. Recta la espalda. Y bajando nuestros brazos. Vamos aquí. Para hacer la cobra. Y apoyamos rodillas. Ahí. ¿Vale? Porque no queremos que sea muy complicado. Apoyamos. Venga. ¿Intentamos de nuevo? Vamos. Bajamos los brazos. Y apoyamos las rodillas. ¿Qué? ¿Cómo lo veis? Bien. Bien. Venga. Pues posición de reposo. ¡Wow! Sí. Vamos a estirar un poquito la espalda. Y volvemos a la plancha. Volvemos a la plancha. Para enlazarlo con nuestro siguiente movimiento, que es la estrella. La estrella de los movimientos, que es esta. Venga. Hacemos una estrella. Ahí. Aguantamos. Unos segunditos. ¿Vale? Aguantad. Y ahora para el otro lado. Apoyamos este brazo. Y giramos para el otro lado. ¿Veis el movimiento de pies? ¿Cómo nos ayudamos con la planta? Venga. Volvemos a nuestra plancha. ¿Eh? Y ahora hacemos pies. Apoyamos pies. Nos vamos a la punta. Apoyamos otra vez un poquito. Talón. ¿Vale? Punta. Talón. Vale. Un poquito. ¿Vale? Y otra vez la estrella. Venga. Ahí. Oye, estoy gritando mucho. No, no, no. Se supone que tiene que ser emocionado. Sí, está súper yoga. Pero tiene que ser una clase mucho más suave. No, no, no. Va todo muy bien. Yo me estoy durmiendo. Durmiendo en el buen sentido. Vale. Venga. Plancha otra vez. Seguimos en nuestra plancha. Adelantamos una pierna. Y rotamos el cuerpo. ¿Vale? Poniendo aquí la mano. Y rotamos. ¿Veis? Yo quiero señalar ahí detrás. ¿Qué hay ahí detrás? ¿Qué hay ahí detrás? No lo sé, pero voy a intentar ver. Estoy yo, estoy yo. Ah, hola. Estoy yo, profe. Hola, hola. Namaste. Namaste, namaste. Venga. La otra pierna. Este brazo, el que está al lado de la pierna flexionada, se apoya primero. Nos juntamos con el otro para no perder el equilibrio. Y venga. Rotamos, 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 rotamos. Bien, venga. Notáis, ¿eh? Cómo estira la pierna, el glúteo. Creía que se había acabado. Y ya que estamos aquí, vamos a aprovechar para estirar, que ya hemos terminado, chicos. Pero bueno, a ver si esto ha sido ja, uja. Un paseito. ¿Cuál es el estiramiento? Así. Vale. Los que necesiten más. A ver si me traen los isquiones también. Esto sí, sí. Los hermanos isquiones. Sí. Te he contado. Venga, la otra pierna. Y yo completaría el estiramiento. Con este movimiento. Vale. Una ligera rotación, ¿no? Sí. La otra pierna. Bueno, hoy podemos decir también que hemos trabajado, ¿verdad, Pablo? Sí, sí. Vamos, se trabaja más duro de lo que parece. De hecho, yo lo que recomendaría es que cogiéramos cualquiera de los vídeos que tenemos de entrenamientos y lo hiciéramos cada cinco días, ¿no? En una semana. Pero aparte, después de una clase, por ejemplo, de baile o una de glúteos, hiciéramos la clase de yoga. O sea, como esta clase como de complemento al resto de entrenamientos que tenemos. O sea, esto ya sería un poco el siguiente nivel para que la gente hiciese media horita. Sería un cuarto de hora de algo más activo. Y luego el estiramiento, que ya es primer nivel, ¿no? Primer nivel, porque de verdad estamos aprendiendo a estirar correctamente a través de cadenas musculares. Y nos ayuda a relajarnos y quitar estrés también. Importante para todos. Muy bien. Bueno, chicos, pues hoy le hemos dado la vuelta a la tortilla. Nos hemos quedado happy happy. Venga. Chao. Hasta luego. Namaste a todos. Chau. Chau.